El juzgado de mayor riesgo de inició la audiencia de primera declaración en contra del exabogado de Alejandro Sinibaldi, Juan Arturo Jäger Lener, a quien el Ministerio Público le ha imputado nuevos delitos y solicitó que sea ligado a proceso penal por el delito de lavado de dinero. Los argumentos presentados por el Ministerio Público señalan a Jäger Lener de haber pertenecido a una asociación criminal que lavó mate 58 millones de quetzales. En la creación de empresas de cartón o de fachada para lavar el dinero. En este mismo caso ya fue sentenciado a cuatro años y medio de prisión por el delito de asociación ilícita y obstaculización a la acción penal. ¿Declarar? Me voy a abstener de declarar, señora juez, debidamente asesorada por mi abogada y lo que voy a solicitar es un espacio de 15 minutos para discutir con ella el tema de la imputación y los indicios mencionados a fin de terminar de preparar nuestra defensa. Sin embargo, durante la audiencia la juzgadora preguntó a Jäger Lener si quería declarar, pero este respondió que prefería abstenerse. Determinó que un número determinado de personas se había cometido ciertos actos y hechos ilícitos. Asimismo, habían constituido sociedades tanto nacionales como en el extranjero para poder lavar el, para poder lavar el dinero. Jaron que efectivamente el señor Juan Arturo de Jäger Lener participó para la constitución de sociedades, administró, tuvo en su poder y poseyó, administró y utilizó dicha cantidad de dinero antes de escrita. La presentación solicita ser el auto de procesamiento al señor Juan Arturo Jäger Lener Morales por los argumentos, la intimación antes referida, los argumentos y los elementos de convicción antes descrito por esta representación. Únicamente, honorable juzgador. La audiencia tuvo que ser suspendida ya que luego de un receso, el único elevador activo en torre de tribunales se averió por lo que la juez no pudo subir al nivel 14.